Hola, muy buenos días. Mi nombre es Dayana Salazar, soy la enfermera del Plan de Intervenciones Colectivas PIC del Hospital Roberto Quintero Villa. El mes de agosto estamos realizando visita en el sector comprendido por los barrios Isabela, Antonio Nariño, Simón Bolívar, Marconi Sánchez, Buenos Aires, Gaitán y Caicedonia. El día de hoy nos encontramos en el barrio Antonio Nariño realizando campañas educativas que tratan sobre diversos temas de interés en salud. Las campañas se enfocan principalmente en la prevención y promoción de enfermedades de alta incidencia en el departamento del Quindío y en el municipio de Montenegro. Los invitamos a participar de estas actividades y asimismo también les realizamos la invitación a la jornada de salud que será realizada el 27 de agosto, el de 8 a 12 del mediodía, en donde se estarán ofreciendo servicios de vacunación, odontología y toma de citologías en el barrio Simón Bolívar. Los esperamos y que tengan un feliz día por parte del Plan de Intervenciones Colectivas.